Chavales estamos una vez aquí en piratas capítulo 2 y hoy traigo buenas noticias porque hoy podemos comprarnos nuestra isla y empezar a construir nuestra casita y empezar a hacer cosas ilegalísimas sigo teniendo el traje este que es ilegalísimo tener esto tío el traje de la hermandad oscura oh no 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 ay dios mío vale esto habrá que tirarlo eh habrá que deshacerse de esto porque si no tendremos muchas pruebas encima pues chavales que tenemos que hacer hoy tenemos que hacer coño quítate esto que pochas hay verdad es verdad vamos a ver una cosa porque el establo parece ser que no se puede entrar pero haciendo una misión ves no te deja entrar tío necesitas un transporte veloz que hay más moderno y eficaz que un caballo hombre pues no ocurre muchas cosas un coche un avión un barco vale te daré acceso a mi zona si traes para mí una montura normal tengo una enhorabuena con esto ya podrás cabalgar a tu caballo escoge el que más te guste ostias vale completar y ahora puedo entrar wow vale pero claro ahora tengo una montura y ahora como ahora dónde está tu pack tu pack aquí está tu pack pero con porque tiene como las patas llenas de leche tío me compro tu pack pero no sé cómo cómo montar en él aló hombre pichula escucha escucha creo que soy la primera persona que ha entrado a los establos la cosa es que no sé cómo hacer para montarme en el caballo sabes a esta comprarlo creo no creo que no yo me estoy montando en el caballo quisiera adquirir un caballo para tener acceso a mi zona si traes pero bobo si te lo he traído ya que a ver entonces lo que habéis hecho hoy ha sido misiones no misiones vale y cuántas monedas hace falta 30 no 30 de plata para poder comparte la isla vale pues voy a hacer una misión y ya con esa misión ya tendría supuestamente verdad me han dicho que me han recomendado que debería de llevarme antorchas llevar con un montón de cosas no para la isla porque los monstruos están mamadísimo bueno yo de momento no hemos encontrado muchos monstruos bueno ahora 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 si bien la noche ahora vas a flipar te está diciendo yo también estoy pensando en hacerme una casa moderna como la que me ayudaste a hacer en la isla flotante te acuerdas vegeta no sé de qué Otra época me habla Acabar en que estamos roleando un así carval en eso que es uf no me acuerdo a veces tengo recuerdo de un lugar aparte si también tienes esos sueños yo yo sueño a veces con impresoras las impresoras que podían copiar objetos era increíble ya que asco de lugar Vamos a la aquí entregamos la misión y ya podemos comprarnos esto y aunque a lo mejor deberíamos hacer otra misión pero bueno me dice ya he visto que os habéis instalado en isla calavera me parece genial no olviden pasarlo bien y siempre con precaución por supuesto a ver chavales manuscrito de la isla mapa de este manuscrito indica la propiedad de la isla esto es lo que necesitamos vale lo tenemos este manuscrito indica la propiedad de la isla y ahora a ver cuál es nuestra isla debería ser en teoría uy esta es la de vegeta voy a intentar pillar este entonces eh aparte mi cash bueno pone mi cash pero es mi casa chavales vamos a mudarnos al lado de vegeta eh al lado para robarle más fácilmente a ver vamos a coger nuestras provisiones vale tenemos el limón 4k que bueno me lo va a llevar por respeto a ustedes bueno esto me lo voy a llevar porque es comida gratis eh vale esto va a ser todo mi pack vale todo lo que me lleve aquí ya esto voy a dejar abierto aquí no queda nada de valor bueno voy a cerrar realmente para que no me la ocupen ahí está perfecto vegeta que tal como todo el día he venido a por ti gracias vegeta mi salvador venga te llevo a tu isla aprovecha de prisa suerte suerte pero pero no 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 mamahuevo necesito una moneda de plata para comprarme mi barco porque si no no voy a poder llegar yo aquí dame una y te la devuelvo te la devuelvo nada más la tenga vale sal de ahí que pasa que pasa que es eso que es eso que es eso sal 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 no hostia que explotan dios tu barco está bien tranquilo tu barco está bien pero para que te tiras mamahuevo vegeta adiós adiós se te va a liar se te va a liar te va a explotar te va a explotar no no yo tengo una moneda yo tengo una moneda y me falta otra para comprarme barco que sepas que me debes me debes dos antes de vamos a ir a dar una y te debo dos que gran amigo eh guau toma doblas la moneda la moneda oh vale te has comprado el bote eh si vale voy a intentar ir yendo a mi isla vale deseadme suerte vale yo también yo también ah nos vemos vale chicos tenemos el barco tenemos el barco y vamos por fin a nuestra isla tengo mucho hype nos vamos a nuestro nuevo hogar esto mola porque está marcado que está ahí sabéis y ya sé que tengo que ir recto ya está vale esto creo que es una isla de recursos no aquí es donde supongo que conseguiré la madera y habrá menas también y todo eso sabes osea que vegeta en teoría entonces vivirá por ahí no pescados creepers vienen a por mi eh peces creepers explotan que flipas esto va a ser una locura espérate va va eso es mi isla creo eh en teoría vale rápido 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 desmonta 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 no 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 que dices no puedes subir se mueren se mueren fuera del agua Alexby ha sido víctima de aqua creeper ostia son estos eh son hardcore estos bichos eh quita coño que ya me han jodido la isla tío ya me han jodido la isla tío que he hecho yo para merecer esto tío que he hecho yo dios supongo que podré construir no si puedo construir es que es mi isla creo a ver es mi isla chavales oficialmente esto es el primer el primer tabique que pongo en la isla vale pues antes de que se haga de noche tenemos que hacernos una una casa vale aunque sea cutre aunque sea una una mierda muy fea tenemos que hacerla rápidamente vale porque si no esta noche morimos así que necesitamos hacernos voy a hacerla aquí vale aquí 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 o no arriba arriba vivo arriba como un señor vale ya tengo el spawn point por si muero ya aparezco aquí eso es bueno vale ahora hago y hago una casa humilde chavales una casa humilde porque es que si no no me va a dar no me va a dar no tengo materiales para más una gaviota tiene los ojos rojos eh está jodido está en la droga se ha fumado un porro que flipas porque no tenemos ah si tenemos ocho antorchas nice nice tengo que llenarlo todo de antorchas antes de que vengan bichos antorchas por aquí antorchas por aquí y ahora el resto las voy a colocar alrededor de mi casa aquí no vais a spawnear cabrones ea mierda ya vienen son doscientos las ovejas mamadas otra vez no porfavor no 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 veo que haces una casa minimalista enfocándote en lo que realmente significa el juego no me esperaría menos de la leyenda del gaming hispano por supuesto eso ya para más adelante ve jaa no 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 Vale, necesito hacerme una cueva Necesito hacerme una cueva subterránea, pero Fuck Es que voy a perder todo No, no, no ¿Qué es esto? ¿Un esqueleto de Wither? ¿Qué cojones hace un esqueleto de Wither? ¿Qué coño hace? Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan maestro Vete en el barco, si no puedo montar el barco Tampoco, ya ¿Por qué? ¿Ahora qué te pasa en el barco? Pueden estar los de siempre Los bullies, los bullies del recreo ¿Eh? Welcome, Rubius, welcome Vegetta, Vegetta, Vegetta Vegetta, llévame, dime Vegetta, dime que tienes un barco Necesito que alguien me lleve Necesito que un hombre fuerte e independiente como tú me lleve a mi casa Ya, ya, yo tampoco tengo barco ¿Qué hacemos ahora? Me han colado la casa y creo que me han reventado hasta los cofres No, no, a mí me han reventado todo, tío Yo creo que la clave es hacerse una casa bajo tierra Espera, espera, dobla, dobla No te preocupes, voy a gastar yo dos monedas mías ¿Tú dónde estás, Adoña? Buenos días, yo en la posada Vegetta 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 Nos pesa el culo, Vegetta ¿Qué hacemos? Claro, claro Ahí está que no se puede partir el bote Entonces no nos dejan cogerlo Para allá Venga, 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 venga Un delfín A lo mejor ¡Es asesino, creo! Hostia, nos están culando Vegetta Vegetta Vale, vale, nos bajamos rápidamente Me voy yo a mi isla entonces a peor minuto y vuelvo aquí Ya lo pilla tú el barco y vete Sí Vale, vale, venga, venga ¡Ay, que viene el creeper! Hostia, me queda poca vida, Vegetta Ay, Dios mío de mi vida Chicos Me quedan Me están siguiendo cinco Cinco putos creepers de mar Venga, 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 venga Bájate y sal ¡Dios, viales! ¿Cómo están todos ahí? ¿What the fuck? Dios, 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 tienen hambre Tienen hambre, tienen ganas de matar Rápido, por Dios Hola, ¿qué tal? No, no No me lo creo, no me lo creo Menos mal, menos puto mal Tenemos que pensarlo muy bien, ¿eh? Voy a hacerme una casa en ese árbol Vale, aquí En esta, en esta, en esta Me subo aquí Ah, mira, no me hace falta No me hace falta ni escalera Vale, pao, pao Pao, pao Vale, sí que me hace falta escaleras, nice Pues ponemos una aquí Otra aquí Y ahora Ah, pues sí que me hace falta, ¿eh? Vale, vale, vale Ahí, perfecto ¿Qué hacéis, chicos? Pues estaba yendo a casa de Vegetta Pero me he quedado en una isla de en medio Que creo que era de recursos Yo estoy liberando en plan la cima de un árbol Para quedarme aquí a vivir Durante, por lo menos estos primeros momentos Aroya, Aroya, acaban de morir En la esta de recursos Arsines y Jesús Les podemos robar las cosas, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Dónde están? Yo, yo, entonces yo robo a Aroya y a Lashby, ¿eh? Uy, uy, uy No mueras, no mueras, Aroya, no mueras Que hay ochenta Vegetta, se está liando Deberíamos de ir nosotros dos en equipo A por Lashby y a Lashby, ahora hay robarles todo, ¿eh? ¿Qué opinas? No tengo ni ni casa No tengo pico de piedra ni siquiera ¿Qué es pico? Pero yo tengo una espada de hierro Eso es lo más potente ahora mismo Sí, es verdad Nos da en cuenta, Vegetta Es el momento Vale, esto importa Somos piratas Si no le damos ansia a la vida Claro que sí, hombre Venga, venga, Vegetta ¿Somos piratas o somos huevones? Vale, te veo, te veo Que quedamos en el punto medio No, espérate Vamos a parar aquí, ¿vale? Recapacitamos un momento Marcamos la isla Te voy a dar comida y todo, ¿vale? Para la pelea Ostras, tú, qué animales hay aquí Sí, 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 sí Hay que matarlos, ¿eh? No, mate, no, mate No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa a este? Que se le he matado Vale, toma Te doy la mitad de los panes, ¿vale? Toma La mitad de los panes Y ahora dale a la J y marca la isla rápidamente Vale, yo, yo monto Monto ya, monto ya Me piro, me piro, me piro No, eh No, ahora no, ahora no Ahora no Yo estoy en la isla, Vegetta Yo estoy en la isla que estaba Pero no está el bote Espera, me voy a montar en el... En el este de Jesús Eh, chicos, esperaos No vayáis, no vayáis Chavales, chavales Vegetta, alianza Defiéndeme, que me quieren matar Escúchate Por favor Te doy parte del tesoro que tienen ellos Si me defendéis, que vienen a por mí Si me defendéis, os doy parte Repartimos, ¿eh? Vosotros veréis Si queréis estar en el team de los piratas pobres O en el team de los piratas ricos ¿Ven la idea de recursos? Necesito aliados Vienen a por mí Me van a matar Yo solo digo que si conseguimos que yo sobreviva Eh, el tesoro que he pillado se puede repartir Se puede repartir No soy un hombre avaricioso Voy a ayudarte Eh, hay una aliada ahora mismo Me he muteado, ¿vale? Eh, voy a coger mis cosas Pero no voy a decir lo que voy a hacer Porque si no vais a reatropear, ¿vale? Pero tengo un plan Tengo un plan para acabar siendo el más rico del server Hoy mismo Eh, podríais venir aquí Porque está Alex enfrentándose a... Voy por allá, voy por allá Guay, mucha gente ahí, ¿eh? Rubius, Rubius, ayúdame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy yendo, estoy yendo Pero tengo poca vida Ven hacia mí, ven hacia mí Sí, 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 sí Viene Archiles conmigo, ¿eh? Quieto todo el mundo ¿Qué está pasando aquí? Cuidado, hay un creeper Hay un creeper, creeper, creeper Archilex ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Mi dinerito ¿Qué dinerito? ¿De qué dinerito hablas? El que se ha llevado la rata de pirata de Rubius Se ha llevado la rata de Libius ¿Tú la has robado, Archilex? ¿La has robado? Yo me las encontré en el suelo En un cadáver ¡Mi cadáver! ¡Cuidado, Archile! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Ahora es el momento! ¡Atacadle! ¿Qué haces? Nada, pobre, pobre, pobre Me da la cosa, me da la cosa Archile, escúchame Vale, no te mato si me das una pla... Bueno, ha muerto el solo Nosotros vamos a morir ya, ¿eh? Nosotros estamos jodidos Nosotros vamos a morir también por chulos de mierda ¿Qué haces? Fuck, necesito coger mi barco, tío Pero es que está por aquí Eh, Alex, creo que está jodido, ¿eh? Yo voy a irme a mi casa Porque... Voy a ir ahora A aprovechar que todo el mundo está muerto Y voy a ir a la isla Y voy a lutear todos los cadáveres Voy a llevarme la plata El oro Y el plomo Todo Vamos, vamos allá, vamos allá Vale, hay un zombie Dos zombies, no pasa nada Corremos rápidamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por todo el puto lute 32 putas monedas de plata, Charly Mergencita, estoy a punto De conseguir el tesoro más grande De esto No te vayas todavía Sí, sí, sí No, no, no No Dios, los... ¡Aaah! ¡Gripes desde agua, tío! ¡Qué asco me dan! ¡Puedo, tío! No, se van a quedar con todo el... No, no, no Con lo mío no se quedan Vamos, con lo mío no se quedan Pero escucha, escucha No has cogido las cosas de... Hostias ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 Nada, nada, nada ¿Cómo? 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 Nada, no se puede Vale, vale, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Y si le robó el bote a Vegetta que está aquí Es imposible Es imposible, tío Hay 80 barcos, ¿eh? Por la... ¡Joder! Deja el resto, me da igual, ¿eh? Sí, 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 sí Que son 32 monedas de plata, Roya A ver, pírate de ahí Me han quitado todo lo que tenía, tío Todo lo que tenía Sí, yo tenía las ratas Ok, tío Tenemos una espada, tenemos lo otro Tenemos comida Vale, 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 perfecto Perfecto Y barcos Fuck it Voy el tirón, voy el tirón No quiero perder tiempo ¿A lesbí? A lesbí Rubio, se ha cogido absolutamente todo lo importante de la isla Enorme, ¿dónde estás? En mi isla Vale, y Alexby está aquí, ¿no? Creo que está... Le veo, le veo, le veo a Alexby ¡Rubius! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Hostias, los creepers! ¿Cómo que, por qué? ¡Hostia puta! No, 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 no ¡He puesto el barco a desaparecido! ¡Está mal hecho este juego! ¡Está mal hecho, Alexby! ¡Que está mal hecho! ¡Que he puesto el barco a desaparecido! ¡Pero tío! ¿Qué es este juego? Por favor, me está tocando la pared ¡Esta isla no me gusta, eh! ¡Ya no quiero vivir aquí! ¡Yo estoy peor que el primer día! ¡Con eso te digo todo! ¡No tengo nada! ¡Dormir, por favor! ¡Dormir, dormir, dormir! ¡Es que no tengo isla, si tienes mis monedas! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Vale! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a calmarnos, ¿vale? ¡Vamos a jugar a Minecraft normal, ¿vale? Minecraft pacif... No, es que no puedo, es que tengo que hablar con Arie Tengo que ir a hablar con Arie Tengo que hablar con ella Es, es, es solo hablar, chavales Es, es solo hablar Prometo que es solo hablar y ya está De verdad que no voy a hacer nada más Solo voy a hablar pacíficamente ¿Os gusta la vida de piratas? ¡Uy! Oye, nos han puesto un mensaje los dioses ¿Os gusta la vida de piratas? Contestadle que sí ¡Pues no, pues no, pues no! ¡Pues no me gusta la vida de piratas! Pues no, pues no, pues no De momento, la verdad es que no mucho Dime, 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 dime Vale, vale, vale Por favor, por favor, por favor Por favor, que pide tiempo ¿Qué hace luego? Lo voy a agachar para que no veáis el mapa ¿Ah? No puedo hacer peor No se puede hacer peor peor las islas Aro, escucha, vamos a hablar pacíficamente tú y yo Sí, abre, que me estás pelando Que no, que no, que no Que era para saludarte Así se saluda en Noruega Es un saludo noruego Aro, Aro Que es un saludo noruego En Noruega nos pegamos Tranquila, tranquila Y el saludo que te voy a hacer ya a ti Aro, Aro, Aro Me guardo el arma, tengo un balkito No puedo, no puedo botearme ¿Por qué no puedes? No sé, me están atacando muchas personas Escúchame ¿Cómo es posible que tú me puedas pegar en tu isla y yo a ti no? ¿Cómo? Eh, sí, sí me estabas pegando Lo que pasa es que me he muerto por el fuego No, pero, no, no, no A mí no me deja pegar de ti Es como que está protección Por la protección Pero, pero eso está mal hecho, ¿no? O sea, cómo no voy a poder matar a alguien suyo Sí, sí, eso está mal hecho A ver, yo lo dejaría así, la verdad No, yo no Yo no Te vas a estar campeando todo el día en tu casa entonces, Aro Aro, mira Escucha, Rubius, pero si no tenías nada en el inventario, lo que me ha robado a mí, rata No, pero si yo he venido a dialogar contigo ¿Pero cómo que a dialogar? Pero que no a dialogar, que no a dialogar es que ese Aro, ya Que no, que me estaba pegando espadazos He sido la rata más rata de todo el mundo Lo he intentado, he intentado ser la rata más rata de todo el ser Pero no me ha salido bien Oye, oye, oye Que no van los barcos, tío Que no van los barcos, tío He puesto tres barcos, han desaparecido y tengo A medio país de creepers siguiéndome, tío Y a cerdos mamadísimos, tío Esto, esto, esto No entiendo nada No entiendo nada Y vamos a la isla de Farmea, chat Vamos a intentar pillar todo lo posible Mira, yo me cago en todo lo cagable, eh Me cago en todo lo cagable 50.000 puntas veces De esta mierda de aguas de creepers De los cojones, tío Aquí dijisteis que había una... Hostia puta ¡Wow! Dios santo de mi vida No me había fijado antes, eh Mira esto Tengo ahora mismo la mayor cantidad de hierro de todo el serbre Bueno, ha sido el capítulo de hoy, chavales Sufriendo mucho Constantemente No hemos parado de sufrir Como me de ese esqueleto con la flecha Te juro que bajo y le parto la cabeza Pues eso Capítulo 2 completado Chavales, nos vemos en el siguiente capítulo de Piratitas ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina